para cerrar con mucho hermano el hombre mio el hombre mio que no trajo cámara yo tengo que apretarle la pilla el hombre mio no ves como Robinson Canon y demás peloteros que me dan un peso el hombre hombrega que? no, 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 no da nada hermano oye 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 porque ha ganado demasiado eh hace una semana hace una semana hace una semana justa en tu barberia de Manhattan estuve con Alex Rodríguez y le pregunté sobre ti y me dijo David vos es mi hermano si el es mi hermano tambien pero los hermanos me ponen enemiguitos de vez en cuando y peleas y ya pero esta bien bendiciones para el como siempre a quien? para Alex Rodríguez tu pana me dijo el es mi hermano el es mio el es mio lo quiere poner como apellado no, no eso que todo bendiciones como siempre yo le mando bendiciones a todo el mundo y a el también pero es a el que es la tu mandada gracias David es que alegria poder compartir contigo gracias por ser como eres por eso hoy la de esa sencille me amo y me de un programa en vivo a ese a todos pero tu lo sabes que eso va viene viene vamo suéltalo los 500 con regulares desde el show en la barbe show narralo tu Jordan toma 500 este es mi coche como que dominicano 400 300 y le voy el primer pedazo del pachá eh dedicado de aqui a remolacha a remolacha punto net remolacha punto net remolacha punto net remolacha punto net pa que sepa no bulto mira mira oye oye